¿Cómo están? Les habla Milka Ponce Zubia, nacida en Potosí y resido hace muchísimo tiempo en la ciudad de La Paz, Bolivia. Vengo pintando desde hace muchísimo tiempo y así también realizando algunas otras actividades que están relacionadas con la cultura y con el arte. Mi trabajo es un intento de plasmar la maravilla de la naturaleza a partir de poder capturar sus colores tan intensos, tan vivos que realmente nos hacen sentir estar agradecidos de estar en este momento, en este mundo. Mi trabajo se centra justamente en el valor de la mujer como ser humano, como parte de todo lo que nosotros venimos siendo de nuestro planeta. Esa íntima relación entre la fertilidad. Cuando hablo de fertilidad no sólo me refiero al tema de poder nosotras gestar una nueva vida, sino también nuevas ideas, nuevos emprendimientos. Esta época es nuestro tiempo en el cual nosotras como mujeres podemos trabajar, podemos desarrollarnos, podemos mostrar, como en este caso, nuestro trabajo dentro del campo artístico. Asimismo también hemos desarrollado algunas actividades de gestión cultural donde nos hemos podido encontrar con muchísimas mujeres que van realizando diferentes actividades artísticas. El poder sentirnos, darnos un abrazo, esa situación de sororidad entre nosotras es realmente lo que nos motiva también para continuar haciendo este trabajo. Asimismo también en estos momentos tan complejos que nos está tocando vivir, creo que es un momento también de reflexionar hacia dónde estamos yendo y qué estamos dejando como herencia. Y esa situación de poder cuidar nuestra naturaleza, que es el único espacio que nosotros disponemos para poder vivir de manera plena y digna. Así que eso también es una forma de poder reflexionar y también sensibilizarnos entre nosotros porque un trabajo pictórico, un trabajo que fuese hecho de cualquier técnica, siempre ha de decirnos algo, nos ha de invitar a detenernos un momento y a poder reflexionar. Mi trabajo es ese, tratar de que ustedes, nosotros, podamos sentirnos parte de este mundo y así mismo cuidarlo, protegerlo y ante todo valorar la maravilla que es la vida.